Por suerte ya se habla de emergencia sanitaria en el lugar, se aprobó por unanimidad la ordenanza que presentó el bloque frente a todos. Y bueno, tenemos que ver ahora cómo se va a remediar el lugar, ya que siendo emergencia sanitaria significa que está en riesgo parte de la fauna, la flora, la población en sí y el patrimonio natural, cultural de la ciudad. El paisaje cambia cada 15 días, hay basura nueva, de lo que sea. Y bueno, tengo conocimiento de que está previsto cerrar el paso al sector. Yo creo que debería ser ya de manera urgente para evitar la acumulación de basura, la nueva basura y dejar tranquila a la ciudad de cuáles van a ser los pasos a seguir. Ya sea más adelante, pero no importa, o sea, tener planificado con la gente, con medio ambiente y seguramente con la provincia para ver cómo de forma integral remediar el sector. Teniendo en cuenta también de que gran parte del terreno es irreversible el daño. Eso hay que también decirlo, porque hay cosas que no se van a poder remediar. En el lugar donde estamos parados ahora, tenemos una profundidad más de 5 metros, basura que no se puede sacar. Además de la flora, de la fauna, teniendo en cuenta que la margen del río también ha revelado datos importantísimos a nivel patrimonio histórico y cultural, en restos fósiles, hay muchas cosas que entran en cuestión a la hora de decir, bueno, hay que cuidar. ¿Cuidar de qué? Bueno, estaríamos en ese sentido fallando con varios artículos. El principal de la Constitución, el artículo 41, que tenemos todos el derecho a un ambiente sano. Y después, leyes que seguramente Javier Ochoa nos va a poder explicar mejor con respecto a los descubrimientos paleontológicos, la zona donde se encuentran estos restos fósiles deben ser protegidos, justamente, también. Y a la vez, tener en cuenta cuáles van a ser los daños a largo plazo para la flora y la fauna, específicamente, se desconocen, en realidad, porque son a largo plazo. Pero tratar de evitar que el problema siga, o sea, yo creo que cortar el tránsito directamente para llegar acá es la solución más viable que creo que hay que tomar con urgencia. Esto es un cambio de hábito, pero, como te digo, tiene que ser un control y un cambio integral. Es una construcción que se hace de forma integral. Nada se va a poder cambiar si no es con educación, a través de las escuelas, en las instituciones, en cualquier ámbito. La educación ambiental es muy importante. Para generar eso, tener un hábito responsable de lo que hacemos con la basura, si se puede separar o no, tener conocimiento de dónde va a parar. Pero, bueno, esperemos que tener una respuesta por parte del municipio también, a ver cómo encarar el tema de la educación, porque en eso también se necesita planificarla. Bueno, otra de las cosas que me parece muy importante es colocar la cartelería correspondiente en el lugar, para que si alguien tiene acceso, pasa que muchos deportistas también vienen a correr o andar en bicicleta, de que con cartelería se informe que están en una zona muy peligrosa, donde, si se cortan o se caen, pueden tener contacto con alguna infección. Así que eso me parece también algo muy importante tener en cuenta. Bueno, Facundo, también hay cuestiones que tienen que ver con la consecuencia, no solamente de este lugar geográfico, sino también de lo que sigue camino adentro, lugares tradicionales que son hasta lugares de exploración, donde también va sufriendo estas consecuencias y que terminan en el río de alguna manera. Claro, esta parte que ven acá, en el video se refleja en las consecuencias justamente de la basura que es arrastrada por las lluvias. Esto pertenece y se une a otras barrancas dentro del río que terminan justamente esta basura dentro del agua después. Pero el daño se sigue justamente arrastrando por cuestiones naturales y que, bueno, se complica a la hora de remediar ese lugar también, porque la única forma es justamente terminar desde el punto donde se origina, ¿no? que se haría este lugar, esta parte, este sector, que es el más complicado.